1, 2, 3, 4 No sentas Aguantar No puestas Las 10, 3, 4, 5 ¿Qué es lo que muestras al saber? ¡A saber! ¿Qué tipo de escapa sin tener? ¡Si quieres! No pienses en desfallecer ¡Despállame! ¡Resistente! ¡Se entiende! ¡Se entiende! ¡No! 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 ¡Resistir! ¡Mira salvejo y queme! ¡En queme! ¡Lo que no puedas entender! ¡Entiende! ¡No! 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 ¡Mira salvejo y que me desprezco! ¡Mira salvejo! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡A ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!